El juicio en contra de Genaro García Luna en cuanto a la presentación de testigos de la Fiscalía y de la parte defensora y alegatos finales han concluido. Ahora, el jurado tendrá que deliberar si el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública es culpable o inocente. Desde el inicio, la defensa de García Luna aclaró que la Fiscalía no presentaría prueba alguna en contra de su cliente y así fue. No hubo un solo video, un documento, alguna evidencia de transferencia o fotografía en la que apareciera García Luna con alguno de los testigos o con capos de la droga. Sin embargo, el juez Kogan aceptó los testimonios como válidos. Tampoco hubo prueba alguna que alcanzara Felipe Calderón o al mismo Andrés Manuel López Obrador. Todo quedó a nivel de chisme. Lo que sí me queda claro luego de estos 17 días de juicio es el tufo a corrupción y violencia que existía. Más allá del veredicto en Estados Unidos, ¿habrá consecuencias jurídicas en México? Yo lo dudo. Más allá del veredicto en México.